Shalom, bienvenidos de nuevo a todos y saludos de parte nuestra. Habla Rastafari Número 13, la cual corresponde al Shabbat Zenbet al sábado para enero primero y segundo del año 2016. Ahora, esta lectura semanal Rastafari Número 13 es titulada Nombres, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Esta lectura inicia para nosotros lo que es el libro segundo de Moisés, comúnmente llamado el Éxodo. Ahora, en esta presentación esperemos enfocarnos en la esposa de Moisés, Séfora. Ahora, es de la más alta importancia reconocer los patrones o las semejanzas que se manifiestan a través de las escrituras, empezando en el principio hasta el final. Vemos que los mismos patrones se repiten vez tras vez, y cuando empezamos a distinguir estos patrones desde su inicio, con una fuerte base o un fundamento bien establecido, empezamos a descifrar con más facilidad ciertos aspectos de ciertos personajes, carácteres, y podemos ver más allá de lo que la escritura nos menciona, al menos a lo directo, en lo claro. Y, en particular, hablamos con el hecho, bueno, hablamos del hecho que Séfora, la Etiope, es la iglesia. Es, o sea, no hay diferencia entre el hecho de que su majestad imperial, Haila Islazio I, es rey de reyes de Etiopía. Porque Etiopía fue esa mujer que extendió sus manos a Dios, como lo leemos en el Salmo número 68, verso 31, si no estoy equivocado, creo que ahí es donde dice, príncipes saldrán de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Yarras Zafari. Y no es un, o sea, la palabra es eterna y se manifiesta en la carne, día tras día. Así es que no debemos pretender que el apresurar las manos allá es un evento que solamente debe llevarse a cabo una vez. De hecho, cada uno de nosotros debemos de manifestar el extender, o el, disculpen, o el apresurar nuestras manos allá. Recordamos cuando su majestad imperial dice, en ese gran día, ese día en que su imperio fue liberado del yugo extranjero, fue liberado del opresor. Ese día triunfante en donde entró su majestad imperial a la capital, a Disabeba, y les dice al pueblo, les dice, tengan cuidado de no... Bueno, antes de decir eso, el discurso platica algo por el sentido de que hoy es un día en el cual Etiopía está apresurando sus manos allá. Entonces vemos la manifestación continua de lo que es una palabra eterna. La palabra no es más que una letra muerta, sin embargo, es uno. El quien vive en ella y la manifiesta en la carne, que le da vida a esa letra muerta, es uno quien le da sentido y llena esa palabra de contexto. Le pone contexto y lo llena de contenido. Al valorar la palabra, creer en ella, mezclarla con fe y decir, he aquí, hoy este día esta palabra es manifestada. Ahora, Zeporra, regresemos al tema. Zeporra, Etiope. No hay ninguna casualidad que su majestad imperial tomó como mujer a un imperio etiope. Vemos que la iglesia siempre es etiope. Empezando con Eva, que salió de dentro del mismo Adán, carne de su carne, hueso de su hueso, siendo de la misma sustancia, he aquí que aparte de eso es su esposa. Entonces vemos que siendo dos, son unidos a ser uno. Vemos la misma relación en Rebeca. Rebeca es etiope. Ahora, las escrituras no lo van a decir con esas mismas palabras, pero el hecho de que se manifiesta el mismo patrón, vez tras vez, confirma cosas que... De esta forma vemos que no hay necesidad de expresar ciertos detalles cuando si uno piensa por sí mismo en la manera de servir allá, libre de cualquier yugo extranjero, pensando libremente por uno mismo. Uno puede llegar a recibir la completa verdad sin requerir ser atado a previos conceptos o previas ideas que nos detienen de obtener la manifestación presente, la manifestación actual, la revelación de Dios en los tiempos presentes. Hoy, este día, si escucharas mi palabra, dice... Pero bueno, continuando, vemos que Rebeca, otra iglesia, mujer etiope, y vemos el caso de José. José, estando en Egipto, toma una mujer etiope. Ahora, la escritura no dice eso, pero es muy obvio. En el antiguo Egipto, Ra'a es el nombre para el dios. En el antiguo Egipto, Ra'a es el nombre para el dios del sol, pero no estoy preparado para decir que es exactamente lo que los antiguos creían. En lo personal, supongo que es lo mismo que sucede hoy. Sabían la profecía de la palabra, tenían un buen entendimiento de ella, pero se adelantaron, se brincaron el esperar y el guardar paciencia para demostrar fe en esperar esas cosas que son cosas venideras, son promesas venideras. Y yo supongo que se brincaron a conclusiones. Debes esperar la manifestación de la revelación divina. Se adelantaron y empiezan a ellos, pues, imaginar la revelación. Debes de esperar y recibirla en espíritu y en verdad. ¿Por cuál razón? El sol, pues, es una representación del ver, de la luz. El reé. Y de hecho, pues, en el itiope, la palabra reé, o más parecido como al rey, rey, reé, es revelar, es ver. Y de hecho, el libro de revelaciones o el libro de apocalipsis en el itiope es titulado Yeyohans reé. Yeyohans reé, la visión de la gracia de ya, o la visión de Juan. Y de hecho, en el hebreo también, raá, raá, reé, es la palabra para significar el ver. Ahora, si pronuncian los vocales de diferentes formas, entonces la palabra se transforma a otro significado. Pero raá es esa palabra que en el hebreo que significa el ver. Entonces, no hay ningún misterio en el hecho que los antiguos egipcios nombraron el dios del sol, o de la luz, o sea, de vida, de la energía, de la visión, lo nombraron raá, raá. Así es de que, bueno, ¿cómo llegamos a esto? No recuerdo, pero Heliopolis. Bueno, Heliopolis es esa ciudad en la cual el padre de Asenath era sacerdote sobre ella. Y significa la ciudad que entregó raá. La razón que no se escucha el raá dentro del nombre de esa ciudad es porque Heliopolis es una forma, creo que griega, para expresar lo mismo. Ciudad, ópolis, ópolis como ciudad, estado de Helio, del fuego, de la luz, del sol. Helio, como creo que hay una substancia que se llama Helium, y es parte de lo que causa al sol brillar o mantenerse en fuego, alumbrando. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Pues porque Asenath, bueno, José más bien tomó a Asenath como mujer, esposa, y tuvo dos hijos. A ver, ¿por qué no hay ningún conflicto, por qué no hay ninguna contradicción con que José haya tomado una mujer extranjera? Y de hecho, Jacob da bendición a Manasseh y a Efraín. Aunque uno recibe la premijetura o el ser el primogénito, pero sin embargo son aceptables. De hecho, son incluidos como hijos de... De hecho, me corrijo, Jacob dice que ellos serán Manasseh y Efraín serán hijos de él, de Jacob, así como lo son Reuben y Simón. Entonces, ¿qué es la diferencia? Porque ciertas mujeres sí son permitidas, sí hay permiso de, ante el más alto, que sean tomadas como mujeres, como esposa, y los hijos son recibidos como si fueran hebreos, como si fueran israelitas. Pues porque son etíopes, son de la misma familia. Sin embargo, se podría interpretar algo como el ser primos, pero no dejan de ser de la misma familia. Entonces, nos recuerda ese verso en el libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 7. Y dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de los etíopes. A mí. Vemos una clara relación. Es una parentela, es una familia. Son de la misma... Vienen de la misma raíz. Y no hay ningún problema con que un israelita o un hebreo tome a una mujer etíope. Y vemos el patrón que se repite y se repite y se repite. Y de hecho, José no era más que un cualquiera, un hebreo. De hecho, un hebreo es un hebreo en Egipto. No es hasta que él tomó a Asenat, quien ella tenía legitimidad en el sistema... Bueno, en el mundo actual en donde habitaba José. O sea, José fue vendido, fue un esclavo, trabajó. De hecho, fue enviado a la cárcel y en la cárcel, pues, encontró la manera de superarse. Hasta que fue llamado por faraó a interpretar un sueño. Y eventualmente, pues, se subió hasta mero arriba. O sea, como en el capitalismo se podría decir, pues, subió a través de los pasos de la escalera al... Como cuando uno llega a los lugares más altos de una corporación. Me disculpo porque no tengo el vocabulario para expresar estas ideas que las conozco, pero no... Nunca las he comunicado. Son cosas que no hablo. No hablo español con nadie. De hecho, al menos con mi familia solamente. Y mi familia, pues... Como muchas de nuestras familias no son educadas y, pues, el vocabulario es muy limitado. Y, de hecho, la experiencia en la vida es muy limitada. Y por cuál razón no sé cómo expresar estos pensamientos. Pero creo que es suficiente y entienden hacia lo que me refiero. Que escaló las escaleras del sueño del capitalismo. Y siendo nada, siendo un sirviente, siendo un esclavo, de hecho, llegó hasta lo más alto. Pero no deja de ser José más que un esclavo. Un hebreo. Un israelita. No es hasta que tomó a Senat, que es itiope. Pero, viviendo dentro de Egipto, ahora tenemos que recordar que Egipto por mucho tiempo fue una colonia de Etiopía. Con tiempo hubo una separación. Pero, incluso por un largo periodo de tiempo, Egipto era reconocido como Egipto Superior y Egipto Inferior. De hecho, Egipto Inferior era hacia el norte. Era el valle de Egipto, en donde se encuentran las pirámides de Giza, hoy en día. Y Egipto Superior era hacia el sur, las altas montañas de Etiopía, de donde desciende el río Nilo. Ahora, sabiendo esto, no es imposible que Asenat sea itiope. De hecho, lo es. Ahora, como José tomó a Asenat, y Asenat es hija de un sacerdote, de una ciudad que el mismo Ra ha bendecido, el dios de la luz, del sol, esto le da legitimidad a José. Y esto le da respaldo político y social y se transforma en parte del sistema. Ahora puede funcionar como un verdadero egipcio. ¿Y por qué es significante esto? Pues porque es esa iglesia, es a través de la iglesia. Ahora la iglesia es un cuerpo y es femenino, pero es dirigido ahora por la cabeza que es hombre José. Y vemos una semejanza a lo que es Cristo, nuestra cabeza y nosotros, su aspecto femenino, siendo la organización que vive, a través de la cual se manifiesta con el Espíritu Santo, su voluntad, utilizándonos a nosotros como la herramienta para hacer su voluntad, hecha para hacer su voluntad sobre la tierra. Nosotros como sus ramas, su herramienta, sus brazos. Y pues me desvíe suficiente, pero sin embargo es muy importante entender esto. Ahora nos brincamos al caso con Moisés. Moisés se casa con Zipporah. Ahora olvidé agregar un elemento. José fue rechazado por sus mismos hermanos. Por cuál razón fue vendido como esclavo y en su estado de ser esclavo, se superó y se juntó con una dama etíope. ¿Por qué? Porque su misma gente lo rechazó. Y vemos lo mismo con Moisés. Moisés fue a su pueblo y le respondieron con, ¿Quién te hizo a ti, príncipe y juez sobre nosotros? ¿Qué? ¿Me vas a matar igual como le hiciste al egipcio ayer? Y por el temor que superó a Moisés en el que Faraó se aprendió de esta situación y Faraó lo buscaba, Moisés tuvo que huir su pueblo habiéndolo rechazado. ¿Y qué sucede? Se encuentra con Zipporah, se casa, toma a una etíope por esposa, por iglesia. Y vemos la repetición del patrón que está establecido desde el principio. Ahora, es muy interesante porque Eva, me atrevo a decir que Eva es etíope. No tengo evidencia para sostener ese clamo, pero lo sé en mi corazón porque la palabra es una. Y no hay distinciones, ya no juega con la palabra. Él guarda el mismo patrón sin que te puedas explicar cómo exactamente lo logra, pero lo logra porque él puede hacer todas cosas. Todas cosas él hace y su voluntad es inevitable. O nos conformamos a su voluntad o pues de todos modos se va a lograr su voluntad. Así es que no hay opción. Escojan vida que deseo que todos quisiéramos vivir. Ahora, antes de Eva, vamos a guardar eso de Eva, pero tiene que ver con la historia que vamos a ir en detalle en cuanto acabemos esta plática acerca de las iglesias. Cómo son etíopes todas las mujeres con las que se casan ciertos elegidos que son rechazados y toman a una mujer gentil supuestamente, pero en realidad son parientes. Ahora, a brincarnos a quién más hace esto. Veamos aquí a Salomón. He aquí que la reina de Sheba es la reina máqueda de Etiopía. La reina de Siete, vemos que va a Jerusalén desde lo más lejos de los fines del mundo y es decir, desde las altas montañas de Etiopía descendió desde lo alto y cruzó largos espacios de terreno para llegar a Jerusalén solamente para aprender acerca del conocimiento del nombre del verdadero Dios. Y qué sucede, regresa la reina máqueda de Sheba de Etiopía a su país y da luz a Meñalik el primero. Ahora sabemos cómo finaliza esa historia. Vemos que Jaliselasi primero continúa con esa relación. Esa mujer etíope que fue tomada, que apresuró sus manos allá y que fue tomada como esposa cuando Israel rechazó ser la esposa de Yehová, de Yahweh. Entonces, vemos la semejanza a través de todas las escrituras. Es inevitable. Tal vez no nos dimos un rápido resumen y repaso de eso, pero por ahí va la cosa. Ahora, la escritura, el libro de Éxodo capítulo 2, nos habíamos quedado en el verso 15. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian y sentóse junto a un pozo. Esto nos acaba de recordar de algo. ¿Ven la semejanza en que Jesús fue enviado a Egipto? ¿Por qué? Porque había un rey que buscaba matarlo. ¿Por cuál razón? El ángel se le apareció a José y le dice, ve a Egipto porque buscan matar al niño. Y va a Egipto y lo llama a salir de Egipto. Ya, cuando ya es tiempo. Vemos el mismo patrón aquí que Moisés tiene que huyir a Egipto porque lo buscan matar. Y vemos que cuando el tiempo es correcto y todo está listo, se le dice, aquellos que buscaban matarte han muerto todos. No tengas miedo, ir a Egipto y saca al pueblo. Ahora, la razón que mencioné esto es porque hay evidencia y es muy cierto que Jesús Cristo fue a Etiopía. O sea, fue a Egipto pero no se detuvo ahí. Hay evidencia, hay historias. De hecho, hay un libro que estoy seguro que no está disponible en el español, pero yo no lo he leído por mí mismo y no ocupo leerlo. Bueno, no es decir que dado la oportunidad no lo hiciera, pero no. O sea, la fe es tan grande y Él es tan fiel en su palabra que la verdad a veces que no hay, no ocupo ver ciertas cosas para saber que son ciertas. Porque lo que habla ya siempre es cierto. Él es fiel y verdadero a su palabra. Así es que no hay ninguna duda en mi corazón que, y en mi mente y en mi alma, guiado en el Espíritu Santo que Jesús Cristo fue y aprendió en las tierras de Etiopía. Porque es un patrón que vemos igual a través de todas las escrituras. Y bueno, nos vamos a pasar esa plática. Vamos a continuar. Dice, Tenía el sacerdote de Madian siete hijas. Veamos aquí, el sacerdote de Madian. Recuerden que el padre de Asenad era el sacerdote de On. Ahora vemos que el sacerdote de Madian es padre de siete hijas. Shiva, siete. Recordemos la semejanza. Reina de siete, reina de perfección. Ahora dice, De siete hijas, las cuales vinieron a sacar agua. Interesante porque van al pozo a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Es interesante porque lo que está sucediendo aquí es que el sacerdote de Madian, que un poco más adelante se nos va a dar su nombre como Reuel, y significa el amigo de Dios. Y de hecho es interesante porque al padre de estas siete hijas, sacerdote de Madian, se le nombra, bajo tantos nombres, se le nombra el sacerdote de Madian, se le nombra Reuel, se le nombra Raguel, se le nombra el hombre, se le nombra el padre, el, el, ¿cómo se dice? Entonces, cuando uno se casa con la hija, el, el cuñado, o el, esa palabra que se utiliza cuando, cuando un, hombre toma a la hija de un señor, o sea, la relación, se le dice por ese nombre, se le dice Yetro, se le dice Yetro, Yetro, o sea, aunque se escuchen iguales, están escritos diferente en el hebreo, y todos representan diferentes significados, porque la relación es continuamente incrementando, o creciendo, progresando, entre el amigo de Dios, que es Reuel, padre de, padre de Seporra, padre de estas siete mujeres, que es igual sacerdote de Madian, es muy importante reconocer todas estas cosas, de hecho, agrego que la palabra Yeter, una de las muchas formas en que se utiliza Yeter, es, el significado en el hebreo, significa reliquias, el sobrar, el, el residuo, o sea, una reliquia será preservada, como vemos en Etiopía, y pues, las cosas son claras, de hecho, Etria, Eretria, es una, es un lugar, que hoy en día es, es apartado de Etiopía, pero por largos, por mucho tiempo, por la mayor parte de la historia, fue unida, y fue uno con Etiopía, ahora se, se le llama, Eretria, pero es interesante, porque Etrio, Yetro, Eretria, y, de hecho, el mar Bermejo, en el Metzavk Edus, en el libro de los siete sellos, la Biblia autorizada, por su majestad imperial, Halis, el asil primero, la versión, revisada en Amhárico, el mar Bermejo, es el, el mar, el Etrian, o sea, el Yetrian, como, como Yetro, Yetrian, Yetrian, Etiopian, o sea, hay, hay mucha, correspondencia, y hay mucha semejanza, hay mucho, mucho, mucho que podemos recibir de esto, pero pues, para no delatar, creo que hicimos suficiente, hemos hecho un punto, es tiempo de avanzar, disculpen, y, me, me disculpo igual, porque, hay tanto que platicar, tan poco tiempo, a veces, me, no, quisiera decir tanto, pero pues, me limito a lo que, sale de mi boca, y es suficiente, por, por el tiempo, por, por lo pronto, o sea, es suficiente, y, de hecho, damos gracias allá, que así sea, bueno, continuemos, ahora, estas siete mujeres, a lo que íbamos, disculpen, el sacerdote de Matián, Reuel, Raguel, Yetro, Yetro, el hombre, el cuñado, o el, no sé cómo se dice, de Moisés, bueno, no tiene hijos, entonces, las mujeres, van, y sacan agua, para dar, de beber, a las ovejas, ahora, no nomás son ovejas, se está hablando, de, de, de la congregación, y, pues, vemos, la semejanza, en la reina de Saba, de Shiva, de Etiopía, Makeda, que, era una mujer, reinando sobre, sobre, un pueblo, cosa que no debe ser, no es hasta que, su majestad imperial, fue coronado, que fue coronado, junto a la, a la emperatriz Menem, hasta que se quebró, esa, esa costumbre, de que no sería coronado, una mujer, como reinante, sobre Etiopía, esto fue una promesa, que se, que se hizo, en el Kebran Egesht, cuando se transferió, el poder de Jerusalén, a Etiopía, se, se guardó la promesa, de que, ya no más, habiendo un hijo, Meñalik el primero, quien iba a tomar, el trono, del rey David, establecido, en Etiopía, a través de Salomón y Shiva, ya no más, debía haber, una mujer reinando, sobre la tierra, y ahora vemos la semejanza, claro, aquí, todavía, es, el sacerdote de Madian, vivo, pero sin embargo, no tiene hijos, y entonces, vamos a ver como, como, es de gran importancia, ese pequeño detalle, ahora las mujeres, están dándole de comer, o de tomar, a los de la congregación, a las ovejas, no, no solamente son animales, pero son gente, y ahora, tengo que hacer este punto, como dijo su majestad imperial, hoy somos nosotros, mañana serán ustedes, la cosa, contratar a gente, como animales, es cosa, que nosotros, causamos desde el principio, porque se nos subió, hasta la cabeza, que éramos, muy, muy, por ser, ese pueblo, que ya escogió, y tomamos la libertad, de empezar a, a, a ver a todos, los demás, a todas las gentes, gentiles, como inferior, como animales, desafortunadamente, esta es una actitud, que nosotros, como Israel, fuimos quienes, lo iniciamos, creyendo que éramos, más, solamente porque habíamos, recibido Torah, o instrucción, del mismo Dios, y es un gran error, y vemos que, en estos últimos días, hemos pagado el precio, por, por ese error, que cometimos, así como, fueron ellos, ese día, se voltearon las cosas, y ahora, hemos sido nosotros, estos últimos días, en los cuales, a las gentes negras, se les, se les vio, como inferior,